El director del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Juanalo Santos, reconoció un retraso en las rutas del transporte público derivado de las obras que ya se ejecutan en 5 de febrero. Aunque no pudo determinar el tiempo preciso de retraso de las unidades, aseguró que está garantizado el servicio, pues se tiene la indicación de que las rutas no se modifiquen. Precisó que estas afectaciones se han generado incluso en vialidades secundarias a 5 de febrero, ello debido a que los usuarios buscan vías alternas. Ha fluido bastante bien, la verdad es que no hemos tenido algún tema mayor en 5 de febrero, ha habido retraso en toda la ciudad, en todo el sistema, porque la gente está tomando vías alternas y se está generando, vamos a decir, congestionamiento vial que afecta a todos, no solamente a los usuarios del transporte público, a todos. Y es que en esta vía, cabe recordar, circulan alrededor del 60% de las rutas del sistema del transporte de la ciudad. Ante esta situación, pidió paciencia a los usuarios del transporte público, pues reiteró que una vez que se terminen los trabajos, se verán los beneficios de las obras en avenida 5 de febrero. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.